Y vamos a contestar a la pregunta que nos hace Xavi de las Arte. Dale, Dani. Papá, Caixao Gaby, el otro día charlando con unos amigos, uno contó que había empezado a ir a una dietista. Muy bien. Y nos preguntábamos qué diferencia hay entre dietista y nutricionista. Y no sé, a ver cuál es mejor. Venga, a mí es que soy Xavi de las Arte. Y así planteo el programa. Bueno, ¿qué es un dietista o qué es un nutricionista? Los dos son profesionales expertos en alimentación y en nutrición. Lo que pasa es que las titulaciones son diferentes. El dietista es lo que diríamos el técnico superior en dietética. Es un grado superior en una formación profesional. Que son unos estudios de dos años. Y el nutricionista o dietista-nutricionista, que es el título correcto, es el graduado en nutrición humana y dietética. Es un graduado universitario. Según la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, publicado en el BOE, el dietista-nutricionista, digamos que es el profesional sanitario, que también es experto en alimentación y que es el que dentro de un equipo multidisciplinar, donde hay otros profesionales sanitarios, médico, enfermero, se encarga de la parte de confección de dietas. Y puede trabajar tanto en salud como en enfermedad. Es decir, puede llevar la dietoterapia, por ejemplo, puede llevar la dieta de un diabético o la dieta para mejorar una dislipenia. El técnico superior en dietética, en principio, por la titulación que tiene, debería trabajar siempre que haya una patología, bajo una supervisión, en este caso, de un médico, de un profesional sanitario como el dietista-nutricionista. Y no hay ninguno mejor que otro, depende de lo que necesites. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que trabajamos en conjunto, trabajamos en equipos multidisciplinares. O, por ejemplo, pues hay personas que tienen una titulación sanitaria y además son técnicos superiores en dietética. Hay muchas diferentes. Lo que pasa es que la realidad es un poquito diferente. O sea, el problema que tenemos, si me preguntas qué es mejor o qué, a donde tienes que acudir para mejorar tu alimentación es donde a un profesional que de verdad sea un profesional sanitario con una titulación homologada. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en nutrición y en alimentación es que hay muchísimo intrusismo. Hay muchísimas personas ejerciendo con una que de repente tiene una titulación que no es homologada para ejercerlo, poniendo así en riesgo la salud de las personas. Entonces, digamos que tenemos tres profesionales que pueden ejercer de manera legal en el mundo de las dietas, de la alimentación y de la nutrición para colectivos o para personas físicas, que serían el médico especialista en nutrición, el endocrino en este caso, que además, evidentemente, tiene un conocimiento profundo de un montón de áreas diferentes a las que tiene un graduado en nutrición humana y dietética, el universitario, digámoslo así, que tiene un conocimiento profundo en muchas materias transversales a las carreras sanitarias y, además, como os decía, puede actuar y ejercer dentro de un equipo multidisciplinar con otros sanitarios en enfermedad y en salud. Y luego estaría también una titulación oficial y un profesional de la alimentación, que es el técnico superior en dietética. Todo lo que se sale de ahí no se considera un profesional que tiene una titulación homologada para trabajar dentro de las dietas y la de la alimentación. Espero haberme explicado. Porque hay muchos expertos en alimentación, expertos en... Yo soy un experto, pero no pongo dietas. Hay que pedir el número de colegiación, hay que pedir la titulación oficial, porque hacer cambios en la alimentación, de verdad, que es jugar con la salud. Entonces, tienes que estar con gente que sepa. Siempre te digo la misma chorrada. ¿Tú tienes en las paredes puesta así? Sí, claro. Sí, claro. Y el número de... Yo siempre he querido eso. Y el número de registro de la consulta y un montón de cosas más que tú tienes que... Mi número de colegiada... O sea, a mí siempre me da mucha rabia esto, porque para cualquier otra cosa no te vas a cualquier sitio a hacerte las cosas. O sea, no sé. Yo siempre digo lo mismo, pero tú te vas a sacar dientes a... No sé. Eso te iba a decir cuando era... Cuando era chaval... Porque es experto en dientes. Y iba a decir cuando era chaval...